Pero, ¿qué pasa? Otago de la historia. Esta es la parte 3 de esta serie que estoy haciendo, que al final va a quedar aún más larga. No me lo esperaba, la verdad, pero bueno, hay que explicarlo todo bien, porque además este es un tema bastante polémico. Pero nada, que no me rollo más. Vamos con el vídeo. Nos habíamos quedado en las elecciones de febrero del 36. Esa coalición que no nombré para dejaros con la duda y que así estuvierais pendientes del siguiente vídeo, Mentalidad de Tiburón, era el conocido Frente Popular. Estaban aquí los partidos más importantes de la izquierda y el independentismo, como el PSOE, el PCE o Esquerra Republicana de Cataluña. Por su parte, la CNT seguía criticando la democracia burguesa, siendo fiel a sus principios anarquistas, es decir, no participaba en estas elecciones. En estas ni en ninguna. Pero el caso es que la izquierda marxista estaba unida en una coalición electoral, y tras la represión y los escándalos del segundo bienio, España era el caldo de cultivo perfecto para el triunfo del socialismo en las elecciones. Y así fue. Aunque por muy poco, el Frente Popular ganó con el 47% de los votos, que se tradujeron en 263 escaños. Sí, ya sé que en proporción no tiene nada que ver votos y escaños, porque el 47% de los votos no eran 263, pero bueno. Ese es el sistema electoral que tenían y seguimos teniendo, ¿qué le vamos a hacer? Ahora bien, sé que este tema es muy polémico en España, de donde es la gran mayoría de mi público, porque aquí entran temas de política, y yo no me quiero meter ahí. Siempre intento meterme lo menos posible en política en mis vídeos, pero es que a veces es imposible contar la historia sin hablar de política, como en este caso. Pero bueno, si me funan, pues que me funen. Lo que pasa es que durante el franquismo se difundieron muchas mentiras o falacias sobre la Segunda República en general, y sobre estas elecciones en concreto, se dijo que había sido un fraude y que hubo irregularidades en el escrutinio de los votos. Aparte de que durante su gobierno hubo mucha violencia. Este argumento sigue siendo muy usado por la derecha hoy en día. Si buscáis, vas a encontrar artículos de periódicos, conservadores, repitiendo esto. La pregunta es, ¿es cierto? Bueno, sí y no. Según algunos historiadores sí y otros no, como siempre. Pero lo que está demostrado es que en algunas, repito, algunas, solo en algunas circunsticciones, hubo fraude, pero que no fue generalizado ni tuvo un impacto tan grande como se quiere vender. Pues como esto hay muchísimas medias verdades o directamente mentiras de la propaganda franquista que mucha gente sigue creyendo hoy en día. Por eso es tan controversial este periodo de la historia española. Aclarado esto, seguimos con el gobierno del Frente Popular. El presidente electo fue, otra vez, Manuel Azaña y volvió con las reformas de su primer mandato, del que ya hablé en el primer vídeo. Impulsaron varios estatutos de autonomía, revirtieron la contrarreforma militar, o sea, alejaron a los oficiales y generales antirrepublicanos, lo mismo con la agraria, etc. En resumen, continuaron las reformas que habían iniciado cinco años antes y que habían sido frenadas por los radicalcedistas. Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. El gaso más grave se produjo en Yeste, Albacete, donde a finales de mayo de 1936, la detención de unos campesinos, que pretendían talar árboles en una finca particular, condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría. Otra medida importantísima, yo creo que la más, fue la amnistía decretada para todos los involucrados en la Revolución de Asturias, incluidos miembros de la Generalitat, por la proclamación del Estado catalán, o la Independencia, como el famoso Lluís Companys, que fue devuelto a su cargo. También hubo cambios en el gobierno. El 7 de abril destituyeron a Niceto Alcalá Zamora de su puesto como presidente de la República, en el que llevaba desde prácticamente el comienzo, y lo sustituyó el propio Manuel Azaña. Este a su vez fue sustituido el 10 de mayo como presidente del Consejo de Ministros, es decir, el presidente-presidente, por Santiago Casares Quiroga, del partido Organización Republicana Gallega Autónoma. Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT-UGT. Y eso que era UGT era más bien afín al PSOE, y el PSOE estaba en el gobierno. En las que muchas de ellas se hablaba de revolución, pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional. Relajaron un poquito, aunque siguieron confrontativos, pero relajaron un poquito sus fuerzas y sus amenazas, porque este gobierno veían que estaba impulsando reformas bastante tochas. Porque antes dije que revirtieron las contrarreformas, pero es que no solo eso, es que intensificaron más aún sus reformas del primer mandato. Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, que era el partido más importante del Frente Popular. Se dividieron entre el ala caballerista de Algo Caballero, que defendía la vía revolucionaria, y el ala prietista de Indalecio Prieto, que defendía la Pacífica. También aquí hay que tener en cuenta el decantamiento cada vez más acusado de la ceda hacia posiciones antirrepublicanas. Otro de los problemas fue el aumento de la violencia política provocada por la estrategia de la tensión, desplegada por la falange. Tras el triunfo del Frente Popular y unos resultados catastróficos para la falange española de las Hons en los comicios, esta formación alentó y participó en la escalada de violencia en la confrontación que ya mantenía con socialistas y comunistas, incluyendo tiroteos con muertos, atentados y demás acciones terroristas. Entre abril y julio, los atentados y las reyectas protagonizadas por falangistas causaron más de 50 víctimas entre las organizaciones de izquierda, la mayoría de ellas en Madrid. Unos 40 miembros de la falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de organizaciones izquierdistas. Esta estrategia de la tensión, protagonizada por los pistoleros falangistas, que fue respondida por las organizaciones de izquierda, junto con el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares, tanto entre la derecha, milicias falangistas o requetescarlistas, como entre la izquierda, milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas. Y entre los nacionalistas vascos y catalanes, milicias de Esquerra Republicana y milicias del PNV, partido nacionalista vasco, aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el golpe de fuerza militar que se estaba preparando. Es decir, esto de la república era un fracaso porque no podía evitar la violencia, y más con el Frente Popular, un argumento muy repetido aún hoy en día, fue algo que exageraron y explotaron los golpistas y después la dictadura para justificar el golpe. Por la incitación a la rebelión se detuvo a varios militantes falangistas, entre ellos el mismo Primo de Rivera, el 14 de marzo. En este periodo Frente Populista se dio la tercera ola anticlerical, ya lo que culminó la criminalización franquista de la república, la guinda del pastel del argumento estrella de los franquistas contra la república, donde un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados, aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero. Según el estudio más completo que se ha realizado sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Pues toda esta violencia y tensión era un polvorín que con una pequeña chispa iba a estallar. Y esa chispa fueron las dos balas que impactaron en la nuca del líder de renovación española, José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936. Salieron de una pistola disparada por un militante de la milicia socialista, La Motorizada, que junto a otros militantes, algunos guardias de asalto, dirigidos por un guardia civil, detuvieron al político monárquico para vengarse en represalia por el asesinato el día anterior del teniente socialista Castillo, amigo del guardia civil y también militante de La Motorizada, que fue asesinado por Hanford Falangistas. Esto fue la gota que colmó el vaso. Miembros socialistas de las fuerzas armadas del estado acababan de matar a sangre fría a un diputado y uno muy importante, recordemos que su partido, Renovación Española, era aliado de la ceda. Así, los generales que ya llevaban meses conspirando para planear una sublevación dejaron de tener ninguna duda sobre si hacer. Pero repito, llevaban ya meses conspirando. Aunque participaron muchos militares, los principales artífices del golpe fueron los ya mencionados Emilio Mola, Sanjurjo y, como no, Francisco Franco. Pero este golpe de estado no fue tan fácil como el del 23. Gran parte del ejército era leal a la república, por lo que solo contaron con una parte, aunque no pequeña, para el golpe. Obviamente, la ceda, la falange, los carristas y todos los fascistas apoyaron rotundamente a los conspiracionistas, aunque tuvieron sus discusiones entre ellas. El plan del general Emilio Mola era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el ejército de África. Toda la sublevación, la mayoría, se planeó y empezó en Marruecos. Pues venga, vamos con la mandanga. Hemos llegado a cómo empezó esta serie. Golpe de estado. Golpe de estado Los dos coroneles y otros oficiales que estaban al tanto del lanzamiento militar se reúnen en el departamento cartográfico y trazan los planes de la rebelión para el día siguiente, que era cuando estaba planeado. Pero la información acaba llegando al presidente, Casar Esquiroga. Empieza la guerra. Una patrulla de soldados y guardias de asalto se dirige a registrar el sitio, pero los sublevados lo defienden con un grupo de legionarios ante los que la patrulla se rinde. Así, el golpe se adelantó un día. Al día siguiente, la sublevación se extiende a la península y de ahí al resto del territorio español. El resultado fue el fracaso parcial de la sublevación. Parcial. Porque el país quedó así. Una parte controlada por los golpistas y otra por los republicanos, que incluía Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Almería, Asturias, Cantabria y Euskadi. O sea, que no pudieron hacerse con muchas ciudades y zonas cruciales. Ahora, en mi tierra Galicia casi no hubo territorio que no cayera. Pero bueno, el caso es que lo importante del golpe fue que fracasó, en parte. Porque si no, no se hubieran formado dos bandos y no hubiera habido guerra. Pero, gracias a la resistencia en muchas partes de España, de milicianos y de los leales a la república, no triunfó. Hubo un gran territorio en el que no triunfó y por eso se formaron los dos bandos y de ahí empezó la guerra. Con esta división, los dos bandos que se crearon fueron el sublevado, después conocido como los nacionales y el republicano. Así empieza la guerra civil española. Ahora voy a hablar brevemente de la situación de Cavadando. Los sublevados lo tuvieron más fácil en este aspecto, ya que la mayoría del ejército aplaudió el golpe y se unió a ellos, debido a la mentalidad conservadora predominante en los soldados, que sigue habiendo. Por esto ya me van a funar doble funada hoy. Incluido el ejército de África entero, la unidad más experimentada del ejército español. Conocida por su crueldad con los enemigos. Además, en este bando se centralizó la fuerza militar, por lo que no hubo ninguna disputa interna ni de su unión en las tropas. Por si no fuera poco, el bando sublevado recibió desde el primer momento armas y aviones de la Alemania nazi, Italia y Portugal. E incluso unidades completas como la conocida Legión Condor Nazi o el CTV italiano. En el otro lado, los republicanos no tuvieron en un principio un ejército unido, sino unidades a medias, desintegradas e inexpertas. Es decir, como un batiburrillo de soldados. Y milicias obreras como las de las MAOC, las de la UGT, las del POU y las de la CNT, que aunque eran fuertes, sobre todo las anarquistas, no faltaron en ellas sospechas de traición y, en concreto en las CNTistas, oposición al ejército republicano, que consideraban una institución burguesa, recordados. Es decir, en un principio, durante unos meses y bastante tiempo, la república dependía más de milicias que de su propio ejército. No fue hasta que Largo Caballero llegó a presidente el 4 de septiembre que empezó a militarizar las milicias, que tarde o temprano se acabaron integrando en el ejército. Y no fue hasta el año siguiente que se creó oficialmente el ejército popular de la república. Esta oposición anarquista y de algunos marxistas a la república burguesa, lo que se tradujo en enfrentamientos internos en el bando republicano, fue el problema más grande que tuvo la república. Además, el único país que ayudó considerablemente al bando republicano fue la Unión Soviética, que entregó armas, tanques y aviones, aunque no empezaron a llegar hasta octubre y la ayuda fue interrumpida varias veces. Encima, los potenciales aliados occidentales de la segunda república, Francia y Reino Unido, firmaron rápidamente un pacto de no intervención, al que se sumaron muchos países, rechazando ayudar a un gobierno legítimo y democrático de un golpe de estado fascista. Porque no querían meterse en los asuntos de otro país y no quería que hubiera una guerra, entonces, como eran pacifistas, ellos no se metían. Claro, como si no se hubieran metido en otras guerras. Pero la mayor muestra de solidaridad con los republicanos fueron las brigadas internacionales, creadas en octubre del 36 y compuestas por voluntarios de más de 50 países reclutados por la Internacional Comunista para auxiliar al bando republicano. Muchos de estos combatientes eran comunistas o anarquistas, por lo que acabaron integrando batallones y milicias de estas ideas. Se estima que entre 35.000 y 60.000 voluntarios antifascistas de todo el mundo se adistaron como brigadistas para combatir al fascismo en España. Honor y gloria para todos los brigadistas caídos en la lucha antifascista. Bueno, que se me va. Y dije que no me iba a meter en política. El caso es que con los dos bandos controlando grandes zonas, luchando encarnizadamente para defender sus posiciones y ayudados por potencias extranjeras, esto era una guerra civil en toda regla. Así empezaba la sangrienta guerra civil española, que desangraría al país durante tres años. El gobierno republicano, al enterarse de la sublevación, comenzaba a enviar columnas de soldados y milicianos a sofocarla y a combatir a las tropas franquistas en varios frentes. Uno de estos frentes fue la sierra de Guadarrama, en Madrid. Mientras, las tropas rebeldes tenían como objetivo principal llegar a la capital, donde se daría una de las más duras batallas de toda la guerra y una resistencia republicana feroz. Pero antes de eso, serían frenadas por estas columnas republicanas, como dije antes, en la sierra de Guadarrama. Así, el 19 de julio, empezaba la primera batalla de la guerra. La batalla de Guadarrama. Si quieres saber cómo sigue esta historia, que ya se está poniendo interesante, no te pierdas el próximo vídeo. Y bueno, ahora que ya os he dejado otra vez con la intriga de cómo va a acabar esta guerra, me despido ya. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, compartir, comentar en la caja de comentarios, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!